Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esto es casi todo verdad, ustedes saben, habitualmente Camilo Cagni que hoy está con un problemita de salud, le mandamos un saludo grande. Yo soy Verónica Urriola Beite y los vamos a estar acompañando, resumiendo lo que pasó en esta semana que dejamos atrás y lo que está por venir, semana movidita en lo que tiene que ver con las noticias a nivel nacional, la política, la economía, también lo judicial y en el mismo sentido va a ocurrir algo muy parecido en los días que vienen porque bueno saben ustedes está definiendo el presupuesto, hay que ver qué pasa entonces con el dólar, con las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y hacia adentro también las negociaciones con los gobernadores y en el caso de la provincia de Buenos Aires también el ajuste y el posible acuerdo con los intendentes si es que finalmente ocurre. Como hacemos habitualmente en Casi Todo Verdad vamos a estar empezando con las noticias más destacadas, por lo menos las noticias que desde aquí, desde el canal universitario consideramos que es preciso resaltar y empezamos con la situación de Manu, este chiquito que tiene un problema de salud, Todos por Manu es el hashtag a través del cual se pueden solidarizar con la situación de este chiquito que está internado en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, una empresa de medicina prepaga que se niega a cubrir el tratamiento. En realidad el medicamento que este nene necesita para salir adelante es muy costoso, la empresa es Swiss Medical y bueno han iniciado una campaña en redes sociales pero también en el mismo hospital para tratar de sumar voluntades y lograr que le cubran este tratamiento, la medicación que necesita cuesta 125 mil pesos la dosis y bueno ahora entonces la empresa ha apelado una resolución judicial a favor de este chiquito, veremos cómo sigue esta situación. Hay otro tema que tiene que ver con el bolsillo de todos y de todas porque hay otro aumento, en este caso se trata del aumento de los peajes. Ayer y antes de ayer se realizó la audiencia pública una formalidad porque sabemos que definitivamente el aumento va a llegar en auto, ir a la Ciudad de Buenos Aires va a costar 360 pesos y por mes aquellos que trabajan en Capital Federal van a tener que desembolsar 2.600 pesos solamente en peajes. A esto bueno la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó una apelación, veremos qué es lo que pasa, resolvió la justicia que instó al gobierno de la provincia a realizar las audiencias públicas, se concretaron en el pasaje Dardo Rocha 22% de aumento entonces en el peaje de la autopista La Plata Buenos Aires. Y vamos a hablar de lo que pasa a nivel judicial con una causa que bueno no se le está dando demasiada atención sobre todo en los medios nacionales, poco también en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la campaña en Cambiemos, los Peñalix, así lo llaman, han aparecido una serie de mails en donde se observa claramente el manejo de dinero en negro para algunos actos de campaña en el año 2015. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos días hablábamos de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la campaña en territorio bonaerense y el uso de beneficiarios de planes sociales como aportantes? Se la llamó aportantes truchos. En este caso se habla de aportes de empresas, de particulares para realizar algunos actos. El caso de Umaguaca, ¿recuerdan ustedes aquella imagen de todos los funcionarios de Cambiemos, de los candidatos en el norte del país? Bueno, se hizo ahí un evento que costó un dinero pero el desembolso fue mucho más numeroso. Así que bueno veremos qué es lo que pasa entonces con este caso la campaña de Cambiemos que no solamente fue entre comillas trucha en la provincia de Buenos Aires sino también como se observa en esta causa ocurrió algo muy similar con el manejo de fondos en negro en la campaña para que Mauricio Macri fuera lo que finalmente ocurrió presidente de los argentinos. Y ahora vamos a volver al ámbito local porque bueno Juan León habitualmente recorre las calles de la ciudad de La Plata y en este caso Juan ¿con qué tema? Hola Vero ¿cómo te va? Mira salimos a recorrer como siempre vos decís a los barrios pero nos preocupan aquellos vecinos que están viviendo con riesgo eléctrico. Estos son vecinos que lamentablemente no cuentan con el servicio de luz que cualquier vecino podría llegar a tener en su casa y tiene que asumir algunos riesgos que tienen que ver con conectarse de alguna forma con la luz. Fuimos hasta Melchó Romero acá apenas unos 15 minutos del centro de la ciudad de La Plata. Como siempre decimos medimos los minutos que tarda la camioneta para saber cuánto le demandaría al intendente llegar a través de San Carlos. Este es el caso de estas vecinas que nos cuentan cómo es vivir con riesgo eléctrico. Llegamos a Villa Elvira. Quedó esta muracá. Vinimos hasta Ringuelet. En la calle. Vinimos hasta 158 y 34 para ver cómo hacen estos vecinos para vivir conectados de un solo poste de luz porque la municipalidad ha decidido no llegar hasta acá. El tema de la luz es impresionante cómo estamos luchando porque está todo enganchado. Es impresionante los cables como están. Tenemos que prender calefactores para los chicos. Nebulizadores no nos alcanza. A veces el día de las lluvias, las tormentas se caen. Tenemos que andar con nuestros maridos que tienen que engancharlos, que no se puede así. Y la baja tensión es impresionante. No podemos enchufar calefactores, estufa para los nenes, las heladeras en los veranos tampoco. No nos favorece la luz. No llega la luz acá al barrio. Cada uno de los vecinos, si quiere tener luz, ¿cómo tiene que hacer? Y tenemos que engancharlo con alargue. Pedirle por ahí al vecino engancharlo con un alargue. Por ahí abajo la lluvia. Tenemos que andar avisándole a los vecinos para que podamos tengamos luz porque no hay luz acá. No alcanza. No llegan los cables. Este poste de luz que Edelab lo puso para que el vecino tuviera electricidad, ¿a cuántas cuadras o manzanas abastece? Diez manzanas para todos los vecinos. Con este poste de luz que tenemos, que es un desastre el que está ahí arriba. Con cables muy finitos. Con cables muy finitos, sí. No es el cable que teníamos que tener en realidad. Son diez manzanas que fortalece y son más de 200, más, más, más familias. Más de 200 familias. 200 familias decía que más o menos están viviendo en esta situación. Diez manzanas que están conectados de ese único poste. Quiero decirte que no está muy lejos este barrio de donde está la delegación. El barrio San Carlos, bueno. El barrio San Carlos de Melchor Romero, donde viven estas familias que están ahí viviendo alrededor de hace 15 años. No hace mucho que están viviendo en ese lugar, pero desde hace 15 años le están pidiendo a la municipalidad y a Edelab que haya algún tipo de aporte, por decirlo de alguna manera, interés en el barrio, porque ellos estarían dispuestos a apagar la luz. Por supuesto, con muchísimas dificultades, como lo tenés vos, como lo tengo yo y como cualquiera de los que nos están mirando del otro lado de la pantalla, porque sabemos que el servicio se ha encarecido mucho, pero esta gente no tiene ganas de vivir en esta situación porque es muy riesgoso y lo vamos a ver en la segunda parte. Sí, y además hoy la luz es un servicio esencial. ¿Y cuántas veces nos enteramos de casillas que tienen un incendio, gente que pierde todo, por algún desperfecto eléctrico que seguramente también está relacionado con las condiciones en las que vive esta gente? Sin ir más lejos, el 6 de agosto de este año, una mamá con dos chiquitos perdieron la vida, producto de un desperfecto eléctrico se podría llegar a decir, en realidad no es desperfecto eléctrico, es un enorme riesgo que están asumiendo estas familias al tratar de llevar una vida lo más normal posible. Falleció esta chica con estos dos nenes que hicieron todo lo posible ahí en el hospital de Melchor Romero, pero sin lugar a dudas los espacios son muy chiquitos, las casas muchas veces son de materiales altamente inflamables y bueno, esos son los riesgos que viven vecinos que están a 15 minutos de la Plaza Moreno. Sí, pero caídos del mapa. Caídos del mapa, saca. Evidentemente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, en este caso tenemos que hablar de los medicamentos esenciales para la vida de cualquier persona, también hay aumentos, hablamos del aumento de los peajes, aumento del transporte, las tarifas, los productos de la canasta básica y a esto hay que sumarle, sobre todo para los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, muchos de ellos de bajos recursos o de muy bajos recursos, inconvenientes serios para la provisión de medicamentos porque han aumentado y se han ido por las nubes. Nosotros estamos viendo en la farmacia que el aumento a partir de esta devaluación que hubo, la mayoría de los laboratorios aumentaron entre un 7 y un 11% sus medicamentos. Yo lo primero que quisiera aclarar es que en la farmacia no pone el precio del medicamento, sino que el precio del medicamento lo pone el laboratorio, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud. Ellos son los que fijan el precio del medicamento y nosotros no podemos modificar ningún precio. La realidad es que afecta bastante porque hay mucha gente que por ahí no puede acceder a los medicamentos, pero bueno, también es cierto que tenemos obras sociales y demás que ayudan un poco a poder conseguir ese medicamento. En el caso de PAMI también, el problema se agrava porque ahí hay un precio especial para los jubilados y nosotros pagamos al mismo precio que se pagan todos los medicamentos, así que se nos genera un inconveniente ahí porque nosotros compramos al mismo precio que todos los medicamentos y los medicamentos que van por PAMI tienen un precio especial para PAMI que es mucho menor. Entonces eso por el momento se puede sostener, pero no sabemos hasta cuándo se va a sostener si es que el convenio no se acomoda. Durante el año, más o menos todos los meses, ha sido igual que la inflación para el resto de las cosas, entre un 3 y un 5% de aumento, salvo la última devaluación que fue casi un 10% de aumento. Eso se notó bastante, la suma del año es más o menos entre el 40 y el 45% de inflación. Y como siempre hacemos a esta altura del programa, destacamos un tema que nos parece a nosotros desde nuestra subjetividad, que es importante y que consideramos que el resto de los medios no le están dando la trascendencia que merecería. 200 panaderías cerraron en la provincia de Buenos Aires debido a la crisis. Volvemos a hablar de los aumentos, las tarifas, harina, aceite, insumos básicos y encima a esto sumado la caída estrepitosa del consumo. 200 panaderías en la provincia cierran la suba del dólar y tarifas un combo mortal. En los últimos meses las panaderías de Buenos Aires debieron enfrentar los tarifazos, las corridas cambiarias y ahora la suba desmedida de la harina, que hace que se vea reflejado todo esto en los precios. El kilo de pan también se fue por las nubes y lo que no aumenta son los salarios. Además de que, obviamente, cada vez hay menos empleo. Esta es la etapa que nos fue para casi todo verdad. Y ahora vamos a ir a la primera tanda y nos reencontramos en un ratito nada más en el canal universitario.